Está cada vez más alto, Nico Gorrones, vas de una categoría a la otra, pero imagino que disfrutando todo lo que te está pasando y nosotros también estamos muy felices de verte bien Bueno, primero que nada, buenos días, buenas tardes, sí, como decís, dos categorías de la semana, INSA y WEC hoy justo que es jueves, unos días más, una completa actividad, porque se mezclan las prácticas del WEC con las de INSA así que es de acá para allá todo el tiempo, corriendo de un lado al otro, de un equipo al otro pero bueno, obviamente muy feliz de esto, de vivir esto, así que bueno, súper, súper contento Vamos por partes, en el caso del WEC, consolidado dentro del equipo Corvette, piloto oficial y bueno, obviamente que peleando contra las Ferraris y con todo lo que significa correr un campeonato del mundo Sí, así es, bueno, para mí la primera vez que voy a estar corriendo un campeonato del mundo y qué mejor que con una marca oficial, con un piloto oficial que un Corvette así que bueno, muy contento por eso y bueno, sí, obviamente también, es mi primera carrera también, así que consolidándome con el equipo conociendo a los ingenieros, la forma de trabajo pero todo viene bastante bien, la atmósfera es muy buena con los pilotos, la verdad que nos tenemos una muy buena relación así que bueno, también disfruto mucho lo que es el fin de semana en este caso con Nicky Katzburg, que es medio el líder del equipo, ¿no? que ya tiene muchísimos años en Corvette me guía mucho y como que me enseña todos los trucitos como manejarme, no solo arriba del auto, sino abajo, así que nada la verdad que es muy agradecido a él también y bueno, todo el equipo que se está aportando de 10 en IMSA va a ser medio cambiar todo el tiempo manejaré yo un poco en la mitad de la carrera y estamos definiendo todavía si cierro yo o si era mi compañero Wayne quizás cierre yo, por lo que estamos hablando pero bueno, todavía se está charlando casi 12 horas arriba de los autos en todo el fin de semana en toda la semana sí, sí, mirá, yo hice, bueno, las 24 horas de Alemanza el año pasado 24 horas de Daytona, 24 horas de Barcelona también pero estas 8 horas del viernes y las 12 del sábado van a ser duras acá en Cibril con los poseos que está y todo lo hace muy duro físicamente más que nada creo que más con el LMP3 que el prototipo todavía se siente mucho más así que bueno, vamos a ver como lo manejamos físicamente me preparé mucho así que nada me va a haber que dejar todo a disfrutarlo Nico, tenés 22 años todo por delante pero a disfrutar cada una de las etapas porque estás realmente siendo tan joven consolidado en las dos categorías así que es lo mejor bueno, muchas gracias López así es más que nada lo estoy disfrutando así que bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor y tratar de llevarnos los mejores resultados en ambas categorías nuestra comodidad Nico Barrones